En PC World Mexicali tenemos todo en accesorios y reparación de equipo de cómputo. Aquí tenemos el día de hoy nos acaba de llegar los teclados mecánicos para las personas que les gusta la precisión o el juego gamer. Aquí tenemos un teclado mecánico a 7 colores con luz obviamente en la parte de atrás de las teclas. Ideal pues en el diseño ergonómico, alta definición para el juego. Y pues es un teclado accesible. Este teclado K500 es un modelo que tenemos para los gamers. Y para los que les gusta la movilidad pues hay case, en este caso combos de teclado y mouse inalámbrico. Viene el mouse y viene el teclado inalámbrico también. Cómodo, compacto para que lo puedan utilizar. Así que PC World Mexicali, 20 reparación de equipo de cómputo. Tenemos todo lo que se les ofrezca en accesorios. Hasta luego. ¡Gracias!